Quiero un hombre, como bestia feroz, caliente, como bestia feroz, caliente, caliente. ¡Wow! ¡Lleva! 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 Quiero un hombre, mancho, mancho. ¡Lleva, llleva! ¡Lleva, llleva! ¡Lleva, llleva! Quiero un hombre como bestia feroz Quiero un hombre como bestia feroz Quiero un hombre caliente 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 ¿Quién es nombro? Macho 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 Yepa 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 Así Yepa yepa ¡Yepa, yepa! ¡Yepa! Quiero un hombre como bestia feroz 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 ¡Macho! ¡Yepa, yepa! ¡Yepa, yepa! ¡Yepa, yepa! ¡Yepa, yepa! ¡Suscríbete!